Gracias nuevamente por regresar al canal para ver más contenido de modificaciones de figuras y en esta ocasión estaremos mirando cómo haremos una capa custom para esta figura de el caballero oscuro de la noche, The Dark Knight Returns, y si el rostro también es diferente pero eso es para otro video, comenzamos. Para comenzar es necesario desarmar la figura ya sea con agua caliente o una secadora de pelo a alta temperatura, así ablandar el plástico y separar las piezas, como miraste el cinturón está pegado al calzoncillo, los brazos y las piernas se desarman muy fácil y si este es el momento que tú quieras pintar la figura para darle otros tonos, excelente. Yo aquí también opté por darle otro rostro diferente, una cabeza tamaño mezco para tener las proporciones correctas y te estaré mostrando cómo modificar la articulación para que tenga un poco más. En mi opinión no valió la pena pero algunos quieren hacerlo y quieren que se les muestre y eso es lo que estaremos haciendo. Recuerda que el plástico de esta figura es blando, no es un plástico duro, así es que si vas a utilizar una engranadora, ten cuidado de no quemar el plástico. Comenzamos. Algunos seguidores han pedido que se les muestre cómo modificar las articulaciones para tener más movilidad. Con una engranadora Dremel como esta vas entonces a modificar el interior donde se está la coyuntura y recuerda que el plástico es blando y puedes quemarlo muy fácil, así es que levemente, lentamente, vas a entonces abrir la perforación al lado derecho como lo tengo aquí que sería al lado donde está el pecho para que pueda doblarse un poco más esa porción. Si gustas hacerlo hacia la espalda también puedes hacerlo y así también tendrás esa extra movilidad. Recuerda que no te va a dar exceso de movilidad, solamente un poco más, pero si eso es lo suficiente para ti entonces esto te funcionará bien. Para mí no había una gran diferencia, así es que en realidad yo no vi la necesidad de hacerlo, pero tal como algunos piden que se les muestre este es el proceso. Harás lo mismo con la parte que está abajo del abdomen. Cambiarás la pieza por esta pieza de engranadora y realmente esta es para grabar en metales. Esta tiene una punta más pequeña adecuada para poder modificar la parte debajo del abdomen. Aquí vas a abrir pase para que este clavo o perno que está aquí pueda deslizarse izquierda, derecha adelante y hacia atrás. Solamente quédate dentro de esta cavidad que está aquí. No pases la orilla porque eso se va a notar cuando hagas tus articulaciones con la figura. Solamente lo que es necesario para que tengas la movilidad y puedes hacerlo en las cuatro direcciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, finalmente estamos aquí por lo que es la atención de este video que es una capa custom. Y saliendo de la caja, esta es la capa que recibes, una de plástico tieso. Ahora, la escultura está bien, no está mal claro, pero en sí no te rinde ciertas poses. Y no puede andar a caballo fácilmente con una capa de plástico tiesa. Era necesario modificarla. Y en realidad yo hice como cuatro diferentes para tener la que más me gustó. No te voy a mostrar las cuatro, solamente dos de ellas y cómo lo hice. Y si quieres ver más detalles sobre cómo hacer capas, tengo otros videos que puedes descargar o seguir la lista para visualizar y aprender. Seguimos adelante. Hice tres capas con tela de algodón, como ves aquí. La que sí me gustó bastante fue esta, la pequeña. Unos detallitos que no me gustaron que te voy a mencionar por la cual no la utilicé. Me gustó que es algodón, es fácil de planchar, fácil de cortar. El problema es que se deselacha bien fácil. En eso hay que tener cuidado. Y me gustó el algodón porque es delgado y liviano. Ahora, sin embargo, esta como lo ves hice muy pequeña. Aproximadamente solamente unas 6 pulgadas. Así es que realmente es mejor para una figura más chica. Pero en sí, quiero que veas cómo se ve el patrón o el corte. Se ve muy bonito. Así es que hice una más grande. Me gustó un poco más, pero no me gustó lo suficiente para tenerla permanente en la figura. Así es que hice otras dos. Y al final hice una de cuerina en color mate que me gustó muchísimo. Ahora, lo bonito de esto, como te mencioné, es que puedes cortarlo fácil. Esta es la navaja que utilizo yo, una navaja rotativa. Y puedes planchar los pliegues bien fácil. Claro, aquí son muchos pliegues y me tardé en plancharlo. Pero solamente 4 de estos van a llevar alambre. Y al tener el pliegue te ayuda a seguir una raya recta para hacer la costura y meter el alambre. Dos alambres van arriba en las orillas y dos alambres van adentro en los pliegues. Tú puedes decidir dónde los quieres. Un detalle de la figura que de seguro no me gustó nada es el gancho que viene en este lazo de plástico. Completamente inútil para las poses. Así es que lo modifique utilizando un alambre. Y el alambre lo puse dentro de un cordón. Lo cual le quité el interior. Y pasé el alambre por dentro y solamente lo pegué con pega loca. Ahora este accesorio es mucho más movible y adaptable a diferentes poses dinámicas. Y esto me gusta mucho más a mí. Ahora, tal como estás mirando, yo corté la otra punta del lazo de plástico y entonces lo coloqué a la otra punta del lazo. Lo que hice yo con el alambre. Y entonces así se ve toda la pieza completa. Y claro, lo pegué con pega loca. Así fue mucho más rápido el proceso. Lo bueno de esto es que no tuve que pintar el lazo del cordón. Ya estaba de color negro. Continuamos. Regresemos a la capa y te voy a mostrar dos de las anteriores que hice. Porque una figura es completamente diferente. Aquí tenemos a la capa de algodón para ambas figuras. Y como ves, aquí está su duplicado, su doble en color azul y en color negro. Es la misma capa. Sencillamente una es de color diferente. Ambas tienen cuatro alambres. Y aunque me gustó la capa de color negro y como cae, porque se ve mucho mejor que esta capa de plástico, me gustó más la que hice al final. La que hice de cuerina. Porque le da una textura diferente, un look completamente diferente y me gusta como se extiende cuando tiene esa vista abierta. Y esta es la capa de cuerina. Es de color mate, así que no tiene ningún brillo absoluto. Y no tengo que ponerle un interior a esta capa. Todos los pliegues están por dentro. Tiene, como ves aquí, cuatro alambres y eso es lo suficiente para esta capa. Lo interesante y bonito de esta figura es que dependiendo en qué página dibujaron este personaje, a veces lo tenían con una capa de este tamaño. Y hay veces que lo tenían con una capa excesivamente grande. Hay escenas donde está en el caballo que la capa cubre todo el caballo. Y hay escenas donde está en el aire que la capa también es extendida y es grandísima. Pero hay escenas donde está en combate que la capa es de este tamaño. Así es que no hay una regla fija cómo debe ser esta capa que tan grande. Decide tú mismo qué es lo que tú quieres ver en tu vitrina y cómo quieres mostrar a tu figura en esas poses dinámicas. Eso va a determinar cuál es la capa que tú quieres. Como te mencioné anteriormente, antes yo hacía las capas un poco diferente en el sentido de cómo se instalaban. Antes las instalaba con pegadura alrededor del cuello o meter el alambre dentro del cuello adelante. Sin embargo, ahora los alambres que están detrás en la capa los dejo expuestos sin costura arriba para entonces perforar el cuello o la nuca y entonces poner el alambre allí. Con el alambre ya insertado, tiene ahora la habilidad de soportar mucho mejor el peso de la capa y no se voltea o se dobla, dándote poses dinámicas como estas y la siguiente. Y sí, también la capa de Robin en este video es modificada, pero es en sí otro video. Los voy a dejar ahora con una vista a las tres versiones de Batman que he hecho. Así es que tú puedes decidir cuál de ellos quieres hacer y recuerda que realmente las técnicas son muy similares de uno al otro. Sencillamente tienes que decidir cómo quieres verlo realizado. Una vez que puedas visualizar lo que tú quieres ver en tercera dimensión, vas a poder realizarlo en color azul, en gris y negro o en cualquier otro tono que tú quieras tener. Nuevamente les agradezco su visita a este canal y les recuerdo de suscribirse y de activar esa campanita para que no se pierdan otro episodio tal como han visto ahora. Nos vemos para la siguiente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.